El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Para el sábado, se provee marcado descenso de temperatura, potencial de vientos fuertes, que pueden superar los 60 km por hora, con tolvaneras y lluvias sobre el noroeste y norte de México, además de potencial para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California y Sonora, condiciones generadas por el frente frío número 24, que se extenderá desde Sonora hasta Baja California Sur. Para el domingo, se provee ambiente muy frío, potencial de vientos fuertes con tolvaneras y lluvias, además del potencial para la caída de nieve o agua nieve en Baja California, Sonora y Chihuahua, debido al frente frío número 24. Se mantendrá el ambiente estable y seco, con un grado al ascenso de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte de la República, además de vientos del sur, con rachas superiores a 50 km por hora y tolvaneras en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.